Todo lo que el alcalde me diga, vamos a irnos a los muertos. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles a través del medio oficial de la Municipalidad de Mazatel Nango. Queremos darle a conocer a la población en general, que municipalidad de la ciudad de Mazatel Nango, a la población en general. Que el gobierno municipal 2024-2028 no tiene compromisos con ningún actor o sector, lo que permite manifestarle a los vecinos que somos un gobierno municipal independiente y transparente. Por lo que el día de hoy, 15 de abril del 2024, se realiza por medio de un proceso administrativo la recuperación del bien inmueble, propiedad de la Municipalidad. Donde se ubica la terminal de buses extraurbanos y mercado número 5 de esta ciudad. La Municipalidad de Mazatel Nango hace saber que el bien inmueble es propiedad de la Municipalidad. Por ende, de todos los mazatecos, por lo que esta administración velará por las mejoras en uso correspondiente. De esta manera, la Municipalidad abre las instalaciones de la nueva térmica. Se ha recuperado este bien inmueble. El bien inmueble es propiedad de la capital blanco, por lo que este bien inmueble. Y que en estos cumpleaños. Gracias. De esa manera se le hace entrega oficialmente a la población mazateca la recuperación de las instalaciones de la nueva terminal allá en Mazateca. A nombre del gobierno municipal. A nombre del gobierno municipal 2024-2028. De su alcalde, el señor Carlos Villagran y su honorable consejo a la población mazateca, les decimos misión cumplida. ¡Una gana! ¡Una gana! ¡Una gana, chico! Permiso, muchachos. ¡Vamos! 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 Bien, y de esta manera nosotros ponemos punto final a esta transmisión con estas imágenes y sonidos que ha generado la recuperación de la nueva terminal acá en la ciudad de Mazatenango. ¡Que tengan un excelente día!